Lo que callamos las mujeres. Sebastián, hijo, ¿qué pasa que tienes? ¿Qué pasa, mi amor? Estaban ahí. Los vi en su cama. Estaban tapados y entonces yo les hablé. ¿A quién? ¿Quién es? ¿De qué hablas? No me contestaron. No me contestaron, entonces... levanté las sábanas y estaban todas llenas de sangre y la cara de mi mamá estaba toda golpeada y ya ni se parecía a ella. Tuviste otra pesadilla, mi amor. Es que no, abuelita. Fue muy real. Hasta el cuarto estaba idéntico al de ellos antes de que tú te cambiaras. Y yo estaba más chiquito, como cuando pasó. Sí, mijito, una pesadilla, mi amor. No, abuelita. No lo fue. Sí están muertos. Lo siento mucho, corazón. Pero sabes que tus papis te están viendo desde el cielo y te están cuidando y te aman mucho. Y yo estoy aquí contigo y no te voy a dejar. Prométemelo, abuelita. Por favor, prométeme que tú nunca me vas a dejar solo. Yo no me voy a ir a ningún lado, mi amor. A ningún lado. Ya. Tranquilo, mijito, tranquilo. Ya pasó, mi amor, ya. Bueno, voy a meterme a bañar, abuelita. Yo te voy a llevar a la escuela. No, no, porque se te va a hacer tarde y tu jefe... No, 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 que se espere. Hoy quiero llevarte. Ándale, váyase a bañar. Apúrese. Ándale. Bueno. Buenos días, directora Villada. Buenos días, señora Rodríguez. Hola, Sebastián. ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, me gustaría, si es posible, hablar un minuto en privado. Por supuesto. Sebastián, ve a clases. Tengo que hablar unas cositas con tu directora. ¿Hice algo malo? No, 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 al contrario. Es un asunto de cositas privadas. No te preocupes. ¿Pasa algo? Sí. Esta semana se cumplen seis años del accidente que tuvieron los papás de Sebastián. Últimamente lo veo angustiado, tiene pesadillas. Está más retraído que de costumbre. Sebastián es un chico muy introvertido. A veces es muy difícil saber qué sucede con él. Es disciplinado, estudioso, pero también muy infantil. Es mi culpa. No he sabido educarlo como a un jovencito. Soy muy sobreprotectora. Creo que a veces lo cuido más de lo que debería. Señora, es normal que queramos proteger a los nuestros. Pero Sebastián necesita crecer. Está en la adolescencia y es una etapa muy difícil para un niño tan tímido. Pero no se preocupe. Aquí lo vamos a tener muy bien checado. Eso es justamente lo que quería pedirle. Que estuvieran atentos. No me gustaría que en esta etapa, como usted dice, se perdiera o se sintiera confundido. Pierda cuidado. Personalmente me voy a encargar de que Sebastián esté muy bien. Se lo prometo. Gracias. Todo el sacrificio para que él esté en esta escuela vale la pena. Pero, Vicky, ¿qué hora son estas de llegar? Lo siento, Humberto, pero es que mi nieto tuvo pesadillas otra vez y quisiera hablar con su directora. Sí, pero el puesto se abre a las 6.45, que es cuando la gente compra los periódicos. A esta hora ya perdimos todos los clientes. Ya prefirieron ver su internet o como se llame esa cosa. Esa cosa que nos está arrebatando el trabajo. Sí, lo siento, pero mi nieto es primero que cualquier noticia. A ver, a ver, Vicky, yo también tengo nietos y sé lo que significa, pero este puesto lo levanté con el sudor de mi frente hace muchos años. Mira, te di trabajo porque nos conocemos y porque me siento identificado con alguien de mi edad, con lo difícil que puede ser encontrar un trabajo entrado en los 70. Y te lo agradezco mucho. Pero no abuses, Vicky. Y no voy a perder el negocio por ti o por tu nieto. Ya sabes cómo funciona esto. Te necesito a tiempo. Si no, pues dime la verdad. No, 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 sí puedo, sí puedo. Y lo necesito. Sabes que no me alcanza el dinero que me dejó mi hijo. Necesito mis extras para la comida, para las medicinas de Sebastián y para las mías. Ya, ya, por favor, no te quejes. Mejor hay que darle al negocio. Ándale, que estas épocas modernas nos están matando. Vámonos, vente. Me dijo tu maestra que te quedaste dormido en clases. Sí. Bueno, es que la verdad estaba muy cansado porque anoche no pude dormir bien y me mandó a que me lavara la cara para despertarme. Sí. Tu abuelita está muy preocupada por esas pesadillas. ¿Le contó de eso? No tienes por qué avergonzarte. Todos tenemos malos sueños. Ven, platicamos en mi oficina. Creo que eso es mejor que lavarte la cara con agua fría. Siéntate. ¿Quieres agua? No, gracias. Yo también he tenido pesadillas. Sueños horribles, ¿sabes? La vida puede ser difícil a veces. Yo tuve mis malos momentos. Mi papá nunca fue un buen hombre. Mi esposo me golpeaba, me insultaba. ¿Por qué me ves así? ¿Es la verdad? Sé que todos creen que por ser la directora soy perfecta. Pero no. He tenido un pasado difícil. Aunque hace muchos años tomé la decisión de jamás permitir que alguien más me controlara. Ahora soy yo la que tiene el control. Me dijo tu abuelita que estas noches malas son por el aniversario luctuoso de tus padres. Del accidente. Sí, pero no me gusta hablar sobre eso. Sebastián, yo nunca tuve hijos. Digamos que por eso soy maestra. Para estar cerca de la juventud. De adolescentes dulces como tú. Ya me siento mejor. Voy a mi clase, ¿sí? Ay, no. No tienes por qué tenerme miedo. Sí, soy tu superior, pero quiero que sepas que también soy tu amiga. Siempre me ha parecido que eres el joven más tierno de la escuela. Con esos ojitos tímidos. Esa carita de niño necesitado de alguien como yo. Que él sepa cómo tratarlo. Cómo hacerlo sentir que pueda volverse un hombre. Pero uno bueno. Que sea suave conmigo. Que no me maltrate. Que me haga sentir bonita. Especial. ¿Sí me entiendes? Creo que tú y yo nos podemos ayudar mutuamente. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué no te comiste lo que te dejé para la cena? ¿Qué no te gustó? Sí, pero no tenía hambre. ¿No estuviste comiendo chucherías en la escuela, o sí? No. Sabes que no me gusta que comas chatarra, niñito. No me digas niñito, ¿sí? No soy un niñito. Es un decir, lo que pasa es que estoy acostumbrada. Pero tienes razón, ya no eres un niño. Y tengo que dejar de tratarte así. Eres un jovencito, y por cierto, muy guapo. Ya, abuela. Por lo que veo, estamos de malas. ¿Pasó algo? ¿Por qué llegaste tan tarde? Perdón. Humberto estaba molesto por el retraso de la mañana y me puso a hacer el inventario, ¿tú crees? Mira, ya sé que estás creciendo, que soy tu abuela. Y que a veces me ves como una vieja que no entiende nada de la juventud. Y puede que tengas razón. Pero antes que nada, te amo, te conozco. Y sabes que puedes confiar en mí. Otra vez la dermatitis. ¿Tienes pomada? Sí, abuelita. Sí tengo, ya estoy cansado, ¿sí? Está bien. Hasta mañana, mi amor. Descansa. Neta, mi vecina está súper mami y estoy seguro de que le gusto. Ayer fue a mi casa. Dice que a ver a mi hermana, pero ella sabe perfectamente que es ahora mi hermana que está en la universidad. Y según ella, se va a quedar a esperarla. Pero se quedó conmigo toda la tarde viendo la tele. ¿Qué? ¿Te están burlando? Yo ya los quiero ver llorando de envidia cuando llegue con mi novia a la universitaria. ¿Y ustedes qué? Es una ola de envidiosos enamorados de lonche que les da su mano. ¿A poco sí le gusta? ¿Y qué? ¿Por qué no? ¿Qué tengo de malo o qué? Pues, nada, pero tienes 17 y ella 20 y tantos, ¿no? Ay, Sebas, para el amor no hay edad. Pues, no sé. No creo que esté bien. Y ahora tú. Si tiene una novia grande es el sueño de cualquiera. No, no es cierto. No el mío. Eso es porque tú eres un escuincle. Seguramente tu primer novia la hace tener hasta los 30. Bueno, ¿qué tiene de malo? No, nada, nada más. Pues, no sabes. No vayas a ser de... del otro bando. Claro que no. Ay, eso dices tú, pero ya varios lo estamos pensando. Ya cállate, Mauro. ¿Sebastián? Me gustaría que fueras a mi oficina. Quiero saber si estás más tranquilo y si te sirvió nuestra plática. Sí, sí me sirvió, pero ahorita tenemos un examen. ¡Mauro! Espérame. Toma, Vicky. Humberto. ¿Eh? ¿Esto es menos que la quincena pasada? Perdón, Vicky, pero me hiciste perder venta con tu retraso. No seas así. Llegué una hora tarde. Tampoco cerré el puesto todo el día. Una hora es una hora y el tiempo es dinero, Vicky. Lamentablemente, cada vez el negocio está más bajo y no puedo darme el lujo de pagarte de mi bolsa porque recuerda que yo también tengo familia. Sebastián está con la dermatitis otra vez. Seguro que voy a necesitar comprarle otra pomada. Mi medicina tendrá que esperar. No, 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 Vicky. La presión alta no es un juego. Compra tus medicinas. No, primero es mi nieto. Vicky, es admirable el sacrificio que haces por tu chiquitillo, pero ya no eres una jovencita. Tienes que cuidarte. Le has dado todo lo que puedes. Es sangre de mi sangre. Lo único que me mantiene atada al recuerdo de mi hijo. Él me ayuda a sobrevivir la tragedia y me mantiene viva cada día. Pero podías hacer algunos ajustes. Cámbialo de escuela a una de gobierno. Así puedes mantenerlo con el dinero del seguro y dedicarte a descansar. A ti, dedícate a ti. No, Humberto. Esa escuela la eligieron sus padres para que tuviera un buen futuro, una buena educación. Y yo no puedo quitarle sus oportunidades. No me lo perdonaría. Pues esperemos. Que lo que te mantiene viva no sea lo que te mate un día de estos. Cuidado. Pues yo creo que pasa mi mamá, siempre es la que pasa por mí. Nada, hazla, espera. ¿Sebastián? Ahí te habla la directa, va, suerte. Directora Villada, ya me tengo que ir. Pensé que a estas alturas ya tendríamos la confianza de tutearnos. Tú puedes decirme Yola. Y yo, chiquillo lindo. Yo me voy. No, no, espérate. No quieras que todos vean que me faltas al respeto, ¿sí? Tendría que imponerte un castigo. Además, solo quiero darte esto. He notado que tu uniforme ya se ve un poco gastado. Así que pensé que tendría bien uno nuevo. No, no, no puedo aceptar regalos extraños. Sebastián, no soy una extraña. No me desconozcas. Además, seguro a tu abuelita le va a caer muy bien este regalo. La pobre preocupada por darte todo. Anda, no seas ingrato. No seas ingrato ni con ella, ni conmigo. Gracias. De nada. Ya llegué, Sebastián. ¿Y esto? Me lo dio la directora. ¿Por qué? Porque dice que mi uniforme ya se ve gastado. Sí, lo sé. No pude comprarte uno nuevo este año. Pero si lo remiendo un poco, puede quedar. Bueno, sé que te da pena. Pero le explicaste que ahorita no puedo comprar uno. Me lo regaló. No entiendo. Me lo regaló. No hay que pagarlo. Tú no tienes que pagar nada. Bueno. Qué vergüenza. ¿Por qué? ¿Está mal aceptar regalos? Depende. Siempre te he enseñado que no se acepta nada de un extraño. Sí, pero Yola no es una extraña. ¿Yola? Sí, abuelita, la directora. Hemos platicado como amigos y me ha dado consejos. Me ha dicho que ella también ha tenido sueños malos. Y me está ayudando a ser un hombre, ¿sabes? Sí, le pedí que estuviera muy atenta contigo. Espero que no te moleste por el dinero que se paga en esa escuela. me parece que es justo que tengas un poco de apoyo personal. Está bien, abuelita. Ay. ¿Qué? ¿Qué tienes? Me he sentido un poco mal de la presión, ya sabes. Achaques de vieja. Ay, mira, te traje más pomada. Te dije que sí tenía. Hace siglos que te compré el último tubo. No quiero que te lastimes la piel, hijo. A ver. Vamos a ver si es de tu talla. Párate, párate. Te lo voy a medir. A ver. A ver, mijito. Abuelita, la directora sabe mi talla. Ya me voy a dormir, ¿sí? Pero si es muy temprano. Y traía una faldita bien cortita que... Uf, se le vieran unas piernotas que... Guau, ya imagino lo que era un poquito más arriba. ¿En serio? Esa chava se muere por ser mi novia. ¿Y tú qué, mi Sebas? ¿Por qué tan calladito? Por nada. Voy al baño. ¿Qué onda, Sebas? ¿Quién estaba escuchando lo que dije de mi chava y lo de su faldita? ¿Entonces por qué tan aguado? Es que... No sé, solo déjame en paz, ¿sí, Mauro? ¿Qué nenita me saliste? No soy nenita. Claro que lo eres. Es más, ni siquiera te han de gustar las chavas como mi novia. Ya cállate, Mauro, ¿sí? Nadie te cree, deja de soñar, no tienes novia, ¿qué ya? Yo me puedo conseguir a la chava que quiera, más alta, grande y guapa. Aquí la nenita eres tú. No me digas nenita. Eres una nenita. Claro que no. Claro que sí. ¿Qué pasa aquí? Sí, señor. Comprendo, no se preocupe. Yo me encargo de la situación. Era el padre de Mauro. Como era despedarse, está muy molesto. Lo mordiste muy fuerte. Tuvieron que hacerle una curación. Se lo ganó. ¿Por qué? ¿Qué hizo para hacerte enojar tanto? Sebastián, si quieres que te ayude, necesito saber qué pasó. Ah, entonces le hablo a tu abuelita y le digo lo que hiciste, tal vez a ella si le quieras contar. ¿Qué? 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 Ay, me sentí un poco mal de la presión, ya sabes, achacas de vieja. No, no, por favor no, a mi abuelita no. ¿Entonces? Pues, me dijo que era una nenita y que era un bebito llorón. Ah, ya veo, burlas entre chicos, pero tú no eres un bebito, ¿o sí, Sebastián? Eres un jovencito y uno muy guapo. directora. Yola, soy Yola. No, ¿sabe qué? No, perdón, a mí no me gusta esto. ¿Por qué? ¿Acaso eres una nenita, un bebito llorón? ¿Quieres que se dejen de burlar de ti? No te preocupes, esto es normal. Un hombre, una mujer. Poco a poco vas a empezar a disfrutarlo. Soy muy buena en esto. Yo te voy a enseñar. Sebastián, mi amor, ¿estás ahí? Sebastián, mi amor, ¿estás ahí? Ay, sí, abuela. Bueno, voy a ir calentando la cena, ¿eh? ¿Sebastián? ¿Qué fue eso, Sebastián? ¿Sebastián? Nada, déjame en paz, abuela. Ábreme, Sebastián. Ábreme. ¿Qué no viste que me dejes en paz? No, Vicky, no, no puedo hacer eso. Ya sabes que llegas a las 6.45 y te vas a las 4 de la tarde. Sí, pero trata de entender. Quiero estar más tiempo con mi nieto. Tú mismo lo has dicho. La gente compra el periódico en la mañana y a las 4 eso está muerto. A mí me gustaría comer con Sebastián, recogerlo en la escuela. Ay, a mí me encantaría tener un yate, pero eso no va a pasar y menos si me sigues haciendo perder dinero. Ten compasión. Mi nieto me necesita. No es falta de compasión, Vicky, pero tú tampoco estás viendo mi lado de la historia, ¿eh? Este es mi negocio y no lo puedo sacrificar por tu nieto. lo siento, pero entonces voy a tener que renunciar. Piénsalo bien, Vicky, necesitas el dinero y créeme, nadie más te va a contratar a tu edad. No hay trabajo para gente grande como nosotros y menos para abuelitas y olones. Sí, lo sé, pero a ver, ¿qué hago? Pero en estos momentos es muy claro que tengo que estar cerca de mi nieto. Algo malo le está pasando y no se me va a ir de las manos. No lo voy a dejar solo. Mientras esté viva voy a estar con él. Ya viste quién viene ahí el mariquita de Sebas. Y se viene rascando. No sé qué costumpea tiene, no sé. Para mí que es marica. ¿A clases? Quiero vomitar. Toma, mi amor. Con esto te vas a sentir mucho mejor. Ya lo verás. Es el mejor remedio. Gracias, abuelita. No sé qué pudo haberte caído mal. ¿Comiste algo fuera? No. ¿Te veo más flaco? A lo mejor no estás comiendo bien. Eso fue lo que te hizo sentirte así. Te voy a preparar algo ligero para que cenes. No puedes estar sin nada en la panza. Oye, abuelita. Sí. ¿Y si mejor me cambias de escuela a una de gobierno, a una más barata o algo así? Y así el dinero del seguro lo podemos ocupar para nosotros. No. Esa escuela la escogieron tus papás. Pues sí, pero mis papás ya no están. ¿Pero tu futuro, hijo? No, por eso no te preocupes, abuelita. Yo le voy a echar muchas ganas en cualquier escuela. Aparte, ya no quiero haberte angustiado y que tengas que trabajar y eso. Y además, yo preferiría pues ya no ir ahí. ¿Por qué? He notado que te pasa algo. ¿Qué es? ¿Alguien te está molestando en el colegio? ¿Quién será? Buenas tardes, directora Villada. ¡Qué sorpresa! Espero no ser inoportuna. No, solo que me resulta muy extraño tenerla aquí en la casa. Lo que sucede es que me avisaron de la enfermería que Sebastián se sintió un poco mal y que lo enviaron a la casa. Quería saber cómo seguía. Me preocupa que sea un virus y ya sabes, se contagien todos los alumnos. Sí, claro, pero no creo que sea ningún virus. Más bien fue algo que comió o los mismos nervios que le digo que ha estado últimamente muy tenso. Sí, quiero que sepa que lo he estado cuidando mucho. Se lo agradezco. De hecho, me alegra que haya venido porque no tuve la oportunidad de darle las gracias por el uniforme, pero le prometo que se lo voy a pagar. No, no es necesario, no es tan importante. Siempre hay uniformes que se quedan cada año. En realidad, no costó nada. directora, de verdad, no tengo palabras para agradecerle todas sus atenciones. Pero bueno, estaba hablando con Sebastián de la posibilidad de cambiarlo de escuela. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Está despierto Sebastián? ¿Puedo platicar con él? Déjeme ver, a ver cómo se siente, ¿sí? Sebastián, qué bueno que te sientes mejor. Mira, te traje tu tarea para que no te atrases. A ver, ¿cómo está eso de que te quieres cambiar de escuela? Es una cuestión económica, directora. Perdí mi trabajo y Sebastián cree que podríamos ocupar el dinero de la colegiatura para vivir, que podría ir a una escuela más económica. Además, justo me estaba diciendo que prefería ya no ir. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo el colegio? Ah, ya sé. Es por el problema que tuviste con Mauro. ¿Qué problema? Ay, una pelea de adolescentes. Pero no pasó, mayores. Lo que sucede es que ese muchacho es un poco abusivo. Pero no se preocupe, señora. Ya tomé cartas en el asunto. Nadie va a volver a molestar a Sebastián. Sí, pero todavía está lo del dinero. Ay, 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 ay. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, abuelita? Está mareada es la presión. ¿Y tus pastillas? Se me acabaron. No las he podido comprar. Ay, qué barbaridad. No se preocupe, ahorita mismo las pedimos a la farmacia. Pero es que no tengo. Ay, no se preocupe, yo ya las compro. Vamos, le ayudo a recostarse en la recámara. Aquí está. Ya vino el muchacho de la farmacia. Tómese su pastilla para que se recupere. Tranquilo, Sebastián. ¿Tu abuelita va a estar bien? Señora, en cuanto a lo que hablamos sobre la escuela... Va a ser lo mejor, directora. Yo necesito comprar mis pastillas, un médico, pagarle a un médico. Tengo una idea para que usted pueda utilizar ese dinero y Sebastián no tenga que abandonar el colegio. ¿Puedo tramitarle una beca completa? Mi nieto es un buen estudiante, pero yo no sé si el promedio le alcance. Sé que le hacen falta algunas décimas, pero yo estoy dispuesta a ayudarlo. Si toma clases extras conmigo, puede subir su promedio y de esa manera conseguir una beca que le permita seguir con sus estudios. y asegurar su futuro. ¿No es eso lo que querían sus padres? Sí. Si eso fuera posible... Claro que lo es. Yo voy a estar junto a él. Lo voy a guiar de la mano. Podemos empezar esta misma semana las clases en la tarde. Es usted un ángel. Ahora descanse. Ven, Sebastián. Dejemos descansar a tu abuelita. Acompáñame a la salida. No te preocupes. Todo va a estar muy bien. No me voltes la cara. Yo estoy siendo muy buena contigo y con tu abuela. Lo mínimo que merezco es que tú seas bueno conmigo. No me trates mal, Sebastián. Necesito que seas dulce. Y si haces lo que yo te digo, vamos a estar juntos mucho tiempo. Y procura no angustiar a tu abuelita con tonterías. ¿No te gustaría verla morir por tu culpa, o sí? No te gustaría verla morir. No te gustaría verla morir. No te gustaría verla morir. Hasta mañana. Sebastián, pasa. Te estaba esperando. Pasa. No me trates mal, Sebastián. Necesito que seas dulce. Y si haces lo que yo te digo, vamos a estar juntos mucho tiempo. y procura no angustiar a tu abuelita con tonterías. ¿Te gustaría verla morir por tu culpa, o sí? Te lo prometí, hijo. Sebastián va a estar bien. ¿Y ahora? ¿Por qué tan tarde? ¿Y ahora? Me habló la directora. Me dijo que prácticamente tienes asegurada la beca. Que te han hecho muy bien las clases y que han subido muy bien tu promedio. Qué bueno. Me vale. Me voy a entrar a bañar. Sebastián. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No seas grosero. Ay, lárgate, abuela. ¿Qué pasa? Nunca me habías hablado así, Sebastián. Ay, abuela, ¿qué no estás escuchando? Déjame en paz. ¿Qué tienes? ¿Sí? Busco a Sebastián. ¿Se encuentra? ¿Eres su amigo? Se metió a bañar. No sé si quieras esperarlo. ¿Sabes qué le está pasando? ¿Pasó algo en la escuela? Él anda muy enojado. Nunca lo había visto así. Perdóname que te pregunte, pero me preocupa, mi nieto. ¿Sabes algo? Sí, sí lo sé. ¿Qué? Lo que pasa es que... ¿Qué? La directora Yola está abusando de él. Rodrigo. Un hombre fuerte. Capaz de hacer sentir a una mujer hermosa, bella, sensual. No, Yola. No me gusta esto. Por favor, paren. Esto es demasiado. Sí, lo es. Han pasado casi cuatro años de esto y todavía no puedo olvidarlo. Todavía tengo pesadillas. Me doy asco. Me odio. Esa mujer abusó de ti, Rodrigo. No eres tú quien debería odiarse. Es ella quien debe pagar. Pues sí, pero yo nunca me atreví a decir nada. Ella me consiguió una beca. Mis padres estaban orgullosos de mí. Yo solo quería terminar mis estudios y irme lejos. Irme lejos. Pero por más que lo intentó, no puedo superarlo. ¿Estás seguro que a mi nieto le está pasando lo mismo? Pues tengo la prueba, mire. No se alcancé a grabar. Te estás convirtiendo en todo un hombrecito. No, por favor, no me hagas esto. No me hagas esto. ¿Esto? Te estoy enseñando a amar, Sebastián. Usted misma lo ha dicho. Él está cambiado. De malas. Grosero. Ha inflacado. No come bien. Él ya no habla. Pelea en la escuela. Porque todas las noches, todas las tardes las pasa en sus clases privadas. Sebastián. Sebastián. ¿Puedes venir, por favor? ¿Qué haces tú aquí? Rodrigo vino a contarme lo que le pasó. Lo que creí que también te está pasando a ti. A mí no me pasa nada. Sebastián, dime la verdad. La directora Villada está... abusando de ti. Sebastián. Sebastián. Es que... yo no quería, abuelita. Yo no quería, pero... ella me obligó y... yo tengo que ser un hombre. Mi amor, no. Lo que te hizo estuvo muy mal. Tú eres un hombre. Eres un muchachito que está creciendo y nadie, nadie tiene por qué hacerte daño. Esa mujer va a pagar. Les juro que va a pagar. No. Ay, hijo mío. Esto es un error. Yo soy la directora. Yo no abusé de nadie. Eres un ingrato, Rodrigo. Yo te di una beca. Te ayudé a terminar tus estudios aquí cuando tus padres no podían ni pagar tu colegiatura. Y callé. Callé por miedo a tus manipulaciones, por vergüenza. Pero al ver lo que estaba sufriendo Sebastián me di cuenta que yo no había sido el único y que él tampoco sería el último. Ningún joven tiene por qué sufrir más por tus perversiones. Va a pasar un tiempo largo en la cárcel, Yolanda. Nunca podrá volver a dar clases. Se le va a prohibir acercarse a un menor y nunca, nunca podrá volver a lastimar a nadie. ¿Y yo qué? A mí me lastimaron los hombres. Mi padre, mi exesposo. yo solo estaba tratando de hacer que fueran buenos hombres. Enseñarlos desde chicos cómo tratarlos. Lo que usted estaba haciendo era manipularlos, dominarlos. Lo que haya pasado en su vida no nos importa y no tiene nada que ver con estos muchachos. Ellos no pueden pagar por su dolor. Llévensela. Y aprendí que si no hablaba de lo que me pasó podía terminar como ella, amargado, con rencores, con ganas de lastimar a los demás para desquitarme de lo que me hizo. Y que hay otras maneras de pedir ayuda, como hablar y poder afrontarlo hasta superarlo junto con los que me aman y siempre han estado conmigo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, mejor. Mi abuelita y yo ya estamos más tranquilos. Me siento mejor en mi nueva escuela y ya está bien de salud. Sí, de hecho, te ves más contento, amigo. ¿Sí? Gracias. Me ha hecho mucho bien venir aquí, ¿sabes? Recibir orientación, saber que no estamos solos. Sí, yo ya lo entendí. De hecho, estuve platicando con mis papás acerca de lo que me pasó y creo que voy a seguir tu ejemplo, amigo. También me voy a unir a la sexoría y voy a ir a las pláticas a que me den apoyo y pues que me ayuden. Vas a ver que vamos a salir de esta. Sí. Cuídate mucho, amigo. Gracias, Rodrigo. Nos vemos, señora. Con permiso. Adiós. Abuelita, gracias por todo. De verdad, si no fuera por ti, no sería lo que soy ahora. Debes agradecerte a ti mismo por haber aceptado estar en la accesoría en donde te están ayudando a superar todo el daño que te hizo esa enferma. Pues sí, eso sí, pero es que con tu amor tú sí me estás haciendo un hombre de bien y créeme que cuando crezca voy a ser el mejor ser humano que pueda haber porque a mi lado tengo a la mejor mujer que pueda haber. Gracias. No, no, no voy a ser. No, no, no estoy rezando. No, no, ¿qué voy a hacer? No, no, no. No, no, no. ¿Qué voy a hacer? Alex, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?